Hola, ¿cómo va? Todos los muchachos que cubren Colo-Colo a diario, que vaya familiarizando. Sí, que nos conozca. A parte de un amigo de Tiquito Leo, que es un invitado. Un refuerzo, podríamos decir también. Un refuerzo. ¿Estamos? Bueno, Óscar, ¿cuáles son tus sensaciones después de estos exámenes y también tus sensaciones por llegar a Colo-Colo? Bueno, buenas tardes. Estoy muy contento. La verdad que ahora, como ustedes ven, ando así. Estamos en el proceso de exámenes. Esperando los resultados, pero la verdad que bastante feliz esperando que salgan buenos los resultados para ya de una vez por todas unirme al plantel. ¿Llegar a un club grande es el paso que necesitabas en tu carrera para consolidarte en la selección? ¿También dar un paso más en lo que tú habías desarrollado como futbolista? Sí, de todas maneras. Estoy consciente y creo que este va a ser un paso muy importante en mi carrera. Me ha servido bastante y quiero aprovechar la acción. ¿Y otra oportunidad de conversar con Pablo Guedes? ¿Qué es lo que quiere de ti? ¿Te voy a ubicar por derecha, por izquierda? No, no, no. No he tenido la oportunidad de hablar con el entrenador todavía. Esperemos que dentro de los próximos días ya veremos en qué posición me va a ocupar. pero la verdad es que vengo dispuesto a jugar y a guardar la posición en el primer equipo y en el final de ser lo mejor posible. ¿Como volante por derecha te acomoda más? He jugado casi toda mi carrera de lateral izquierdo. Ahora último pasé a jugar de lateral derecho pero me acomoda ambas bandas. No tengo que decidir por una sino que jugar por los dos. ¿Qué te parece el estilo de juego de Polo Polo, Oscar? Lo que ha mostrado en general. Ha mostrado partidos o partes del campeonato muy buenos. Si bien se le escapó ahora último el título frente a la Universidad de Chile pero creo que Polo Polo ha dado muestra que juega como equipo grande. Lástima que se le escapó ahora último el campeonato pero creo que sin duda que en los próximos campeonatos va a estar peleando ahí igual. Oscar, para alguien como tú que jugó toda su carrera en Wander llegar ahora a este equipo al más grande de Chile ¿Qué es ese salto en tu carrera? Alguien que se desenvolvió toda su carrera en Wander se la llega a Polo Polo. ¿Qué significa ese salto? Como dije anteriormente estoy muy agradecido va a ser sin duda que es un paso muy importante trataré de aprovecharla al máximo también estoy agradecido muy agradecido por mi club Santiago Wander que me brindó durante todos estos años mucho me hizo crecer como jugador y como persona así que la verdad que estoy muy agradecido como te dije y trataré de aprovechar al máximo la oportunidad que me están dando ahora en Colo Colo. ¿Crees que llegó a ser campeón? ¿Te pillas a Maduro? ¿Te pillas? ¿Qué condiciones para llegar a Colo Colo? Muy bien me pillan a una edad muy buena en que me siento bien físicamente y políticamente y a la última se me ha dado la oportunidad de ir a la selección algo que siempre lo busqué y trataremos como dije a lo cierto de esperar los resultados de los exámenes y ver qué acontece durante estos próximos días. Oscar en Colo Colo siempre se pide ser campeón pero viene más encima después de un semestre donde se perdió el título entre el archirrival donde va a haber más presión ¿Cómo estás preparado para sentir esa presión entre la base en el sentido público pero también en la prensa todos los demás ¿Cómo estás preparado para eso para sentir esa presión de ser campeón? como todos jugadores creo que todos jugadores tienen cierta presión si bien acá la presión es mucho mayor porque Tarni como dices estuvo obligado siempre a estar peleando el título siempre pero la tomo de buena manera hay que enfrentar esta presión creo que los equipos acá de Santiago están siempre viviendo con esta presión y creo que será un lindo desafío para poder tratar de salir campeón en el campeonato que se nos va a decir ok gracias muchachos gracias ahí estaba la palabra de Oscar el torta o paso nuestro primer refuerzo de esta segunda mitad del 2017 Oscar o paso el torta o paso jugador proveniente de Santiago Wanderers que juega como la cara por la derecha volante por la derecha también se ha jugado a veces por la izquierda jugador que es el nuevo refuerzo de Colo Colo vale algo como siempre te llevo todos los detalles de esta nueva incorporación de Colo Colo Oscar el torta o paso el primer refuerzo de esta segunda mitad de 2017